Las dos partes, o sea, estar de acuerdo a las dos partes para resolverlo, o sea, no tenemos que enfrentarnos entre nosotros, ¿para qué llegamos a esto? ¿Ustedes creen que queremos llegar allá? No, pero ¿por qué creen provocaciones también ustedes? Mira, entran allá y nos agreden. Nosotros entramos y nos agreden. ¿Te puedo señalar a una persona que fue la primera que agredió? Es uno de blanco el chavo. Ya no importa eso ahorita, o sea, eso es lo que querían, que nosotros llegáramos a confrontarnos. Lo que estamos haciendo ahorita, estamos ya ahorita aquí, ustedes y nosotros, ustedes como rechazados y nosotros como estudiantes que queremos clases. Entonces, ¿por qué no hacer un grupo de ustedes, un grupo de nosotros y ir a hablar con el rector? Ahora, así le meteríamos más presión de parte de ustedes que quieren clases y nosotros que también queremos clases, compañeros. O sea, le diríamos, ¿saben qué? Nosotros queremos clases y los compañeros también. Para atrás, por favor, para atrás. Para atrás. Para no estar tan amontonados.